Karla 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 Saben los que quiero de mi boca Y te das cuenta que otro cuerpo me provoca Las sensaciones que ya no causas en mi Que vas a hacer Cuando tu almohada te pregunte por mi aroma Será difícil sacar de tu memoria Todo ese tiempo que te hice tan feliz Que vas a hacer Si por las noches te despiertan los recuerdos De aquellos días que vivimos tan contentos Cuando juramos amarnos hasta el final Te harán tanta falta Aquellos besos con pasión que yo te daba Y las caricias que te hacía por la espalda Serán las huellas que te recuerden a mi Te harán tanta falta Te darás cuenta cuando estés sola en la cama Cuando no tengas a nadie quien te abrace Todas las noches Todas las noches vas a estar pensando en mi Que vas a hacer Cuando tu mires que con otra soy feliz Y es tu grupo nativo Que vas a hacer Si por las noches Que vas a hacer Y es tu grupo nativo 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 Que vas a hacer Cuando tu mires que con otra soy feliz Que vas a hacer Cuando tu mires que con otra soy feliz